A ver, no me importa lo pasado, solo quiero tu presente, te propongo, simplemente, deseas mi manantía, con mi paso de suerte, te propongo, simplemente, destaparnos para siempre, a otro mundo diferente. Te propongo, simplemente, que seas interrumpo, vivo en la suerte, te propongo, simplemente, que seas mi estrella, que tienes mi camino, te propongo, simplemente, que vivas conmigo, que seas mi mujer. Te propongo, simplemente, 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 que seas mi mujer.